Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Estamos en GTA V Y bueno, este... El vídeo de hoy no se... Live, será un... Más bien dicho un vídeo así Y como podéis ver estamos en una partida a muerte por equipos Me escucharéis distinto porque... He cambiado la calidad del micrófono, le he cambiado un poco los ajustes Porque, no sé, me ha dado por meterme ahí y digo... Vamos a ver qué tal y creo que así se... Bueno, tengo que decir una cosa Una de ellas es que dentro de un par de días me traerán un nuevo micrófono Así que ya seguramente me escucharéis mucho más distinto de lo que me escucháis ahora O de lo que me escuchabais antes en los vídeos anteriores Y como podéis ver este partido a muerte es en... Partido a muerte, de hecho Es una partida a muerte en presidiarios o algo de eso En el mapa de presidiarios si es cuerpo a cuerpo Bueno, creo que ese mapa es cuerpo a cuerpo Todas las armas son cuerpo a cuerpo en ese mapa Y como podéis ver empiezo con una muerte Y vamos a ver... Ahí creo que me iba a buscar... Sí, 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 vi que los demás jugadores tenían... Tenían palos y cuchillos y digo... ¿Por qué yo no? Y voy y lo cojo y aquí empieza la masacre Pero vamos a este... Mira, primero a este jugador le pego... O la de Dios creo que me lo quita Pero a este ya... A este mira, le pego ahí en toda la cara Le dejo la cara más abierta de la que la tenía Y aquí viene otro... A este le doy pero bien duro... Vamos, este... Buah... Y aquí creo que... No sé si me acabarán matando... No, 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 le doy, le doy... La acabo matando yo, la acabo matando yo... Estoy en racha de bajas ya... Y voy a por más... Quiero matar más ahora mismo... Este veo que me acabo matando... Pero lo mato yo también... Y ya llevaba ahí... Cinco bajas... Era el segundo de mi equipo por bajas... Pero empate... Creo que tenía más muertes... Y seguí aquí la masacre... Creo que iba a buscar otra racha de bajas... Bueno, aquí... Veis que este jugador tenía cuchillo... Yo me puse a matarlo a puñetazos así... Y lo acabé matando y todo... No me quito nada de vida... Vemos que tengo nivel 72... Eso es algo bueno... Porque estoy subiendo poco a poco... Y ahí me cargo más racha de bajas... Ya llevo dos y... Y me acabo matando y... Y creo que mato a otro... Sí, 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 mato a otro... Ya llevo ocho bajas... Y vamos a ver... Vamos a ver... Ahí veis a uno que está empujando un barril... Y... ¿Qué estaba yo buscando? Veo aquí un jugador quieto... Bueno, de repente se mueve... Le pego las hostias de su vida... Y me acabo matando en a mí... A ver si me lo acabo ahí cargando... No... No lo miré... Bueno, sí, sí, sí... Lo acabé matando porque me subía en puntos de experiencia... Así... Normal... Ahí vemos que el de mi equipo le pegó una cuchillada... Y vemos que uno de mi equipo viene con un... Con un... Con el camión este de... De los... Prisioneros se va a decir, sí... De los... De los tíos estos de la cárcel... Que no me acuerdo cómo se decían... Y bueno, vamos a ver aquí... Creo que me acaban matando... Sí, sí, sí... Me acaban... Me acaban dando... Bueno, no me acaban dando... Se acaba la partida... Se acaba la partida... Y... Y ahí podéis ver... 4.680 dólares... 636 puntos de experiencia... Bueno, de RP... De reputación... Y veis que me adelanta el... No le veo el nombre... Chushin... 87 creo que pone... Me adelanta por... Por... Por no sé... Por una baja creo... No quedo primero... Sí, me adelanta por todas bajas... Y por una muerte... Bueno... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy... Y que... Bueno, que lo siento por haber tardado en subir vídeos... Pero es que... Se me... Se me hizo un poco... Pesado con este micrófono... Porque es que lo tenía hecho mierda... Y digo, si me va a comprar un micrófono... Voy a esperar... Pero digo, no, no quiero esperar... Porque no me gusta esperar... Tener que esperar con ganas de hacer vídeos... Pues no... Es algo muy... Que no me gusta... Espero que os haya gustado... Que pasa chicos... Estamos en... GTA V otra vez... Y bueno... Como podéis ver... Os quería traer también un... Ya que vi que el vídeo se me iba a hacer demasiado corto... Os quería traer un par de vídeos que tenía yo aquí grabados... Cosas... Cosas raras del GTA V que me habían pasado... Por ejemplo... Podéis ver que estaba yo volando con un caza... Y de repente... Me... Me salí del caza... Me salí... Me tiré en paracaídas... Y... Y ahí podéis ver que el caza se quedó flotando en el aire... Se quedó en plan... Congeladísimo total... Y... Y estaba con Álvaro... Y aquí otra cosa rara que me había pasado... Es que... Me... Me tiré al agua de... Desde un camión... Me salí por la puerta del camión... O no sé... Algo raro que me había pasado... Me caí al agua y... Podéis ver que estoy andando debajo del agua... Soy el hombre... Agua... 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 Acuático... Podéis ver que soy el hombre acuático... Y esta es la segunda vez que me ha pasado esta cosa... Álvaro lo quería intentar... Pero acabó muriendo... Bueno... Lo acabé matando... Porque le quería trolear... Ya que estaba debajo del agua... Podéis ver que me puse a dispararle... Y... Y él nadando por debajo del agua... Y decía... ¿Qué coño? ¿Cómo coño lo has hecho, tío? Podéis ver... Debajo del agua estoy... Puedo andar... Puedo hacer lo que yo quiera debajo del agua... Como si estuviera en la superficie... Es lo que estoy debajo del agua...